Vamos a continuar adelante jóvenes, llegó el momento de dedicarles una grabación sabrosa una melodía que también es de los temas sabrosos que hoy hemos preparado para que usted se deleite haga bonito esa rueda, agarre a su pareja y se ponga a bailar como debe de ser con esta linda melodía escuchen lo sabroso de la música cubana, llegó el momento de ofrecer algo sabroso cubano, cubano, cubano para la gente de Iztapalapa, 34 aniversario de Producciones Pinocho escuchen lo bonito que se sienta Cuba y la gente de Iztapalapa esta noche échaselo para atrás ingeniero para el bebé sonidero que también nos acompaña, muchas gracias ay carajo eh, rumba 2000, Zafiro que tiene muchos años que no la veía, carajo vamos a bailar, escúchalo, música cubana, esta noche ha salido retro ahí le va, para ustedes, ingeniero Paulín, muchas gracias por estar presente escúchalo bonito, ahí le va por hace tanto esta noche nos acompaña la Miguel y sus cercanes, báilenlo la música de Cuba ahí varía de producción de SRH siempre tiene así fascinación la banda de los brothers, Miranda, Charly Josecito, Isla Huaca una noche nunca sé que baila sola con tu Daniela donde me digo así, me riegas en tu hoy nos acompañan las micheladas, las tóxicas me riegas en tu uno Xochisanza ahí el hijo de la dos yo quiero bailar con ella Lalo, Pancho, Pancho y Mimo uno Petro el Loco, peyendo los baños ahí dale toda la gente de Ángel Argentina ya no está compañía presente, sí señor la red del sabor la red del sabor ahí Elías con Bucalinga me la llevo velada el Chepa, Juanito y Chucha elías con Bucalinga me la llevo velada y yo le dije a mi hermano deja que llegue tu vida y yo le dije a mi hermano deja que llegue tu vida el gallo y la banda va a ser una loca el popis yo quiero bailar con ella mirando la bicicleta yo quiero bailar con ella que rico bailar con la carucha yo quiero bailar con ella échale Angelito Blancas yo quiero bailar con ella échale quítate el bajo chamaco toda la banda que soy de Colombia ahí organización de Spermi como bailas como bailas ahora sáquenlo a bailar bien familia caballero gris al loco y juanito el piano venga sáquenlo a bailar mucho querían bailar en la fiesta se dio pura mucho querían bailar en la fiesta se dio pura otra vez el gay de la riconada siempre fascina a locos marino sonar me pillaban la cintura me pillaban la cintura y me la querían quitar échale para atrás ahí muchos querían bailar cristalitos borrachos forever con esta huaca presente yo quiero bailar en la fiesta se dio pura y me la chanza se dio pura en la cintura y me la querían quitar hace la pasa grabando y ya va en la cintura y me la querían quitar el bajo yo rico baila carita yo quiero bailar con ella teniendo la tinta curarse tanto esta noche ahí sonido en la cintura échale las tóxicas de Togui lo digan señoras que tal Javier Pilar ahí mira como se baila bonito sabroso nos vemos en el Peyotos Baños con la producción fascinación organización de intocables de sol cuéntate que yo fui quien te dueño una noche a nivel barruco se va la canción se va la canción agarra carita no te desprende si así agarra carita no te desprende ahí acuérdate que yo fui quien te dueño una cosita mire que sabor ajá que lo baile clarita sabor otra vez caballero estillano ya está chupando cabrón se va producciones Bebé Solidero video filmaciones Vargas ahí nos acompaña toda la banda solidera gracias que bonitas canciones estamos disfrutando vámonos rápidamente viene la presencia y la participación de sonido arco iris magia y calidad en video filmaciones Vargas filmaciones Vargas filmaciones Vargas filmaciones Vargas filmaciones Vargas fue más filmaciones Vargas filmaciones Vargas filmes vargas filminas film peas